En Latinoamérica, Europa o África, en cualquier sitio del mundo, San Antonio está presente. Este santo cupido celebra su día dándole esperanzas a las mujeres para encontrar novio. Las tradiciones varían de un sitio a otro, como aquí, en donde dependiendo del número de agujas que se queden en la palma de la mano, son los novios que se tendrán. Ahora levanten. Bueno, como acá estoy en España y he venido acá, mi jefa me ha dado permiso. Me ha dado permiso, anda vaya, para ver si te salve un novio. Y le han salido unas cuentas. Si me ha salido uno principal, los dos se han caído, seguramente uno que se queda. O en otros sitios del mundo en los que se pone la figura del santo de cabeza, con la promesa de que se le devolverá su posición correcta en el momento que se encuentre una pareja. Se consiga o no, lo que es seguro es que se pase un buen momento en el día del santo cupido al que miles de solteras rezan para encontrar a su príncipe azul. Y quién sabe, a lo mejor alguna de estas agujas es la buena. Mucha suerte.